Ok guys, today we are going to work on language used to order food in a restaurant, el idioma usado para ordenar comida en un restaurante, ordering food, ordenando en un restaurante, complete a conversation between waiters and a customer, luego crea tu propia conversación, aquí vamos a completar con esta frase, los diálogos entre un cliente y la camarera y luego va a crear, dice ahí, su propia conversación, aquí están y aquí están las respuestas, solo es de ordenar, trate después de hacer su propio diálogo, en total van a crear dos diálogos, si aparece solo este diálogo que han copiado y contestado, les voy a bajar puntos, tienen que hacer dos, usan estas mismas frases, no se compliquen, cámbienle alguna, por ejemplo el nombre de los alimentos, algunas respuestas, cámbienle por otro, aquí están, miren, en lugar de pasta pueden poner el nombre de otra comida y que compagine, ¿verdad? Así que ahí está, dos, a continuación te presentamos un menú, busca las palabras que no conoce y escribe la gente, bueno, con su significado en español, prácticamente lo que nos está diciendo es que copiemos y traduzcamos, podemos poner la palabra en inglés a la izquierda y a la derecha el significado, aquí tenemos lo que es un menú, un menú, elabora tu propio menú, tu cuaderno, puedes utilizar como el ejemplo que te presentamos, ¿verdad? Si usted quiere copiar este, pues haga, pero también tiene que copiar la palabra y la traducción, la palabra y la traducción y copiar este menú o puede copiar otro menú en inglés. Escribe un diálogo corto de 10 líneas máximo, dice, utilizando el menú que elaboraste, en Activa 1.3, entonces, practice, practica, entonces aquí lo que tienen que hacer es elaborar su diálogo, lo que podemos hacer es hacer un solo diálogo, copian este, y ya como aquí dice hacer dos diálogos, copiar y hacer su propio diálogo, se lo puede aceptar como que es esta actividad que me pide aquí, entonces serían dos diálogos en total, copiar el menú y hay tres, copiar la palabra y traducirlo, ¿verdad? Así sería este diálogo, uno, copiar estos dos, tres, copiar la palabra y traducirlo, tres, y con este otro diálogo, todas las que vienen alrededor de tres, cuatro actividades, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, pues, creo que vamos a repasar en el video, porque si no nos confundimos. Este diálogo, uno, y luego van a crear su propio diálogo, que sería esta actividad, dos actividades, ¿verdad? Tres actividades, copiar el menú, y cuatro actividades, copiar las palabras y traducirlas. Son cuatro actividades las que tienen que hacer en total, ¿ok? See you soon, guys.